Hasta las presiones de todo orden que buscan desmoralizar a quienes no nos está permitido, no obstante, claudicar. No faltan, por supuesto, las incomprensiones, acicateadas por la comprensible frustración de quienes quisieran ver gladiadores, donde solo hay profesionales empeñados en persistir y servir a la verdad. En un esquema de libertades, la relación con el poder es más fluida, aunque nunca está cómodo con nosotros, constreñidos por la ausencia de Estado de Derecho y las más elementales garantías, debemos apelar a la inteligencia y la habilidad para no ceder nuestro derecho a comunicar, tal y como lo hicieron quienes nos precedieron. Ellos lograron con prudencia, discernimiento y cabeza fría traspasar las barreras del silencio a lo largo de gobiernos de fuerza y llegaron a ver la aurora de la libertad con su prensa intacta para servir a la democracia como lo hicieron por más de 40 años. Esa misma democracia que inoculó una cultura refractaria a la sujeción y que es la que hoy viene resistiendo sin rendirse en cada uno de nosotros. El premio Monseñor Jesús María Pellín no es solo una distinción, sino que al evocar a ese gran valor del periodismo y de la Iglesia, nos invita también a emular sus virtudes. Él tenía una clara conciencia de que el periodismo es modelaje, lo cual implica una forma de liderazgo y por lo tanto un compromiso muy serio alejado del divismo y la superficialidad. Y es que el periodismo al mismo tiempo que es una profesión es también una vocación, pero quizás ante todo un apostolado. Tiene algo de religioso en el sentido más amplio de la palabra, pues requiere de entrega y capacidad de sacrificio. No embalde ese gran periodista y escritor polaco que fue Richard Kapuscinski, muchos lo consideran por cierto el mejor cronista del siglo XX, ofreció una de las más simples pero acabadas definiciones del buen periodista. Debe ser, primero que nada, buena persona. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Y sostenía otra cosa que tiene mucho sentido en este mundo, que se nos ha vuelto tan mercantilista, donde poder y dinero parecen conspirar para acabar hasta con las buenas noticias. Remataba Kapuscinski cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. La inclinación y el fervor de la Iglesia por la comunicación está en su genética. El mandato es propagar la buena nueva y eso ha venido haciendo rigurosamente desde su fundación. Jesucristo, el gran comunicador, dejó huella indeleble con sus bienaventuranzas, tal vez en el más breve discurso de la historia, el famoso sermón del monte o sermón de la montaña, como lo conocemos, en la orilla noroeste del mar de Galilea, en Israel. Apenas ocho bienaventuranzas centradas en la humildad y el amor al prójimo para ser bienaventurado frente a la imposición y la fuerza. Hace más de dos mil años se probó que ni la estridencia ni la extensión de un discurso garantizan calidad ni contundencia al contenido. Si sacamos la cuenta, cada bienaventuranza cabe en 140 caracteres. No estoy diciendo con esto que Jesús fue el primer tuitero de la historia, pero hoy estaría desatado en las redes sociales, seguro. Comunicar y ahora más que nunca con el desarrollo de las redes sociales tiende a prescindir de los superfluos. Pero de nosotros, profesionales de la comunicación, depende lo que se preserve como sustantivo. Antonio Cova, nuestro querido y recordado profesor en esta universidad, insistía en algo que jamás olvidaremos. A preguntas pertinentes, respuestas relevantes. El Papa Francisco puntualizó ante los periodistas que lo acompañaron en el vuelo que lo llevó a Sri Lanka y Filipinas. Dijo, cada persona no solo tiene la libertad, sino la obligación de decir lo que piensa para apoyar el bien común. Y es que si las tareas que realizamos no sirven para mejorar nuestro entorno, la pregunta pertinente es en función de qué trabajamos entonces. Creo que todos tenemos muy clara la respuesta relevante. Nuestro deber es servir a la verdad. Quiero agradecer por partida doble esta noche al jurado, el estímulo que recibir este premio significa en medio de tanta incertidumbre y no pocos desengaños. Sabemos que hay inescrupulosos que embarran el periodismo con patrañas, con manipulación y mentira, con cálculo, con alma panfletaria y espíritu de pasquín. No conocen límites y una pizca de poder puede embriagarlos hasta el punto de creerse dueños sin coto del tiempo y también de las frecuencias. Como todo el mundo, pasamos momentos de caimiento y frustración. Pero ya conocen el mandato. El show debe continuar. Hay que levantar los corazones y seguir. Así que estos reconocimientos nos renuevan en la esperanza y en el compromiso. Me permito aprovechar la ocasión para agradecer igualmente a nuestros obispos por su valentía en la denuncia, por su orientación y por inspirarnos siempre a trascender por encima de miserias y mezquindades. El país lo siente tan venezolanos, dolientes y sufrientes como cualquiera. Y ese acompañamiento inteligente y solidario es digno de las jornadas más gloriosas que la Iglesia venezolana ha cumplido al lado de este pueblo, desde que aquel obarinés, al servicio de Dios y de la independencia, al que contamos entre los próceres de la emancipación, Monseñor Ramón Ignacio Méndez, firmó el acta de independencia, fechada el 5 de julio de 1811 en representación del pueblo de Guadualito. Agradezco igualmente el honor de haber podido dirigir estas palabras en nombre de estos compañeros a los que admiro y respeto, no solo por su coraje y persistencia en este combate duro pero hermoso, sino porque comunicando buenas o malas nuevas poseen una cualidad que se empina por sobre todas las tentaciones en contrario. Son, ante todo, buenas personas. Muchas gracias. 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 Gracias.